Como ven, el día de ayer anunció el señor alcalde, nosotros nos mantenemos firmes. El pasaje se mantiene en lo que es los dos bolivianos. Estos son un sector de transporte, no son todos. Y nosotros nos vamos a mantener, y por favor le digo a ese sector que quiere encontrar los tres bolivianos, la población que denuncie, que también esté tranquila. Vamos a llamar nosotros a una mesa técnica. Lo que hemos recibido de un sector fueron propuestas, no fue nada técnico. Ahora, hoy mismo tenemos reunión con algunos sectores, así que nosotros nos mantenemos el precio de dos bolivianos. Esta semana hemos recibido toda la propuesta, pero como ven, no pasaron ni 10 días que siguen ellos con esto, porque la ciudad es también de todo, de todo el ciudadano. No se olvide la FESUV, existe también el tema de los gremiales. Así que nosotros vamos a esperar todas las propuestas que nos presenten, pero nosotros nos mantenemos firmes. Porque hay que evaluar todo lo que es también la canasta familiar, tenemos que evaluar todos los que son algunos precios que ven. Y ahorita, como ven, estamos pasando una crisis en el país, y nosotros nos mantenemos con eso. Así que la población, por favor, que sea tranquila, nosotros nos mantenemos firmes. Vamos a salir los operativos. Tenemos un número de teléfono donde pueden denunciar que es al 812-97-00. Las sanciones van a ser duras, ¿no? De acuerdo, nosotros tenemos un reglamento, tenemos una norma acá, tenemos las multas, y si no, se lo va a sancionar a la niña. Muchas gracias, secretario.